Vamos a dedicar este tema para todos los pisajados de la Belisario Domínguez que dice vámonos con la rumba vieja no me chingues Vamos a gozar esta grabación que se llama La Guarachita de Tomasita Una Guarachita diferente Por supuesto, una Guarachita sabrosa con paz de rumba caliente para que se empiecen a abrir las ruedas con todo el sabor de la música grande ¡Vamos allá! Vamos a empezar a bailar una Guarachita Una Guarachita sabrosa, una Guarachita diferente Esta Guarachita se llama La Guaracha de Tomasita ¡Súbele, papi! Esta es para mí Vamos a bailarla, Juanito Y bien, la guarachita, vele ¡Ajá! ¡Ale como dice! ¡Viva! Esta es una Guaracha diferente Este tema se llama La Guarachita de Tomasita ¡Viva! ¡Ándale, guarita, rumberita! ¡Solido! ¡De turo! ¡El Jotani! ¡El Mala! ¡Sofre! ¡Unos segundos! ¡Vamos! ¡Esta es amosa, revetísima, eh! ¡El compoche es el zafalo! ¡El Chato y su chatita! ¡La bala de Santa Marta del Sur! ¿Qué cosas? ¡Escúchala! ¿Qué cosas? ¡Tomasita! ¡Vamos a mi acariciar! ¡Vámonos, rense, compadre, ayuda! ¡Escúchala! ¡Yas romperas! ¡El famosísimo ratón! ¡Vamos! ¡Qué le pregunté a mi compadre! ¿Qué le pregunté a mi compadre? ¡Mi niña ruencita! ¡Ya me mando un recado! ¡Tomasita! ¡Escúchala! ¡Es el pecho muy peado! ¡Yo la quisiera traer! ¡Escúchala! ¡Yo la quisiera traer! ¡Yo la quisiera traer! ¡Ya me mando un recado! ¡Mucho ritmo, mucho sabor! ¡Ya va a bailar! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Vamos a hacer el sabor Roma Caliente! ¡Vamos a hacer el sabor! ¡Inani, Pedro, lechita, sería chupes, el Shakira, Miraya! ¡Chato Peque, Chimo Oveca! ¡Una encancía! ¡Rompe los cueros Chicharrón! ¡Rompe los cueros Chicharrón! ¡Rompe los cueros Chicharrón! ¡La Sagrada Ciudad! ¡Bien! 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 ¡Se soltaron los caballos! ¡Bien! ¡Se soltaron los caballos! ¡Bien! ¡Alto! ¡Ándale, Juanito, suelta, saco madre! ¡El famosísimo! ¡Bioquín! ¡Bien! 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 ¡Bapuchas! ¡Bien! 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 ¡Está el piñito DJ Ferro! ¡DJ Ferro! ¡Marce! ¡Pini! ¡Hala! ¡Mario! ¡Oye! ¡Bien! 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 ¡El Chabuco y el Fabio! ¡Sale! ¡Su jefa del juego! ¡Escucha las pelotas! ¡Bien! 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 ¿La quieres jugar, Miguel? ¡Escucha las baterías! ¡Alta! ¡Ajá! ¡Esa es la bonita de la música, jóvenes! ¡Y sigue sacando música de esa pinche cajita, Lucio! ¡Bien! ¡Sigue sacando música! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Hasta que la pinche piratería nos alcance! ¡Oye! ¡Ale! ¡Voy con esa batería! ¡Aita! ¡Escatito de Guifulgo! ¡Atrás de la raya que estoy trabajando! Recuerda que la delegación nos presta este espacio y tenemos que pagarlo ¡Ahí va! ¡Y dice! ¡El famoso gemelo! ¡Venga, pero qué sabor para Estrelito, venga! ¡Anda viejado, chavita, cono! ¡Sa esposa, Betty! ¡Y su pequeño bebé con mucho cariño, compadre! ¡Y sacadas las famosas estrellitas! ¡Venga, esa batucada sabrosa rumba! ¡Voy con esa batería! ¡Y sigue sacando música de la cajita! ¡Sale! ¡Voy con esa batería! ¡El Jopo y es Pablo! ¡Chiqui Marcos! ¡San Juanito y San Magama! ¡Eva! ¡Voy con esa batería! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! ¡Escucha eso, Siboyano! ¡Oye! ¡Oye con esa batería! ¡Solido, Sibirnogo! ¡Solido! ¡África! ¡Oye con esa batería! ¡Aita! ¡Te estás pasando del sabor, pinche chaparrito! ¡Te estás pasando del sabor! ¡No te robes, Puzgaito! ¡No te robes, Puzgaito! ¡Aita! ¡Aaí va! ¡A los vagabundos que nos acompañen! ¡Ándale, Chabelo! ¡Hazte por allá, Manolo! ¡Ajá! ¡Sueve, suave, suave! ¡Qué sabroso, no se achopa la lujita! ¡Ese caracol y velecita! ¡A la batería! ¡Aita! ¡Uno por uno, uno! ¡Oye como luce como tú, ninguno! ¡Vá! ¡Vámonos! ¡Rompen los cueros, compadre! ¡Rompen los cueros! ¡Mira qué sabroso, Yucax! ¡Diego! ¡Mi compadre Marquitos en su ausencia! ¡Eli va! ¡Ahí va! ¡Echele, Chabelo! ¡Ritmo! ¡Esto se llama Nahuaracha de Tomasita! ¡Voy con esa batería! ¡No me pise callo, compadre! ¡No me pise callo! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Vámonos reyes, señorita! ¡No me pise callo, compadre! ¡Escúchanos, cubetazos! ¡Para cubetazos estos, eh! ¡Nos vemos el próximo jueves! ¡Cumpleños de discos, Benji! ¡Sanol Ángelus! ¡Caribaldi! ¡La Conga! ¡Pane! ¡Roma Caliente, sueños latinos! ¡Ecos! ¡Ecos! ¡Los últimos cinco segundos de ese tamboreo! ¡Uy! ¡Paca, amigo! ¡Uy! 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 ¡Oye, querido! ¡Sí, señor! ¡Banano y su banana! ¡Ándale, guapo, mime, ese pelón! ¡Sanolito, vea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es famoso, la toalla que es la pasacha! ¡Ándale, guapo! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Oye, que se va! ¡Tomasita! ¡Serecita! ¡Arriba, viejo julio! ¡Ándale, mi tati! ¡Llegó Carmen! ¡Apazlaco! ¡Oh! ¡Aquí la reina de la cheta! ¡Apazlaco! 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 Gracias.